Diez, veinte, Dios mío, con lo mucho que yo odio contar por algo, no estudies matemática ni ciencia ni nada de eso y me ponen a contar a mí aquí, ya me perdí, espérate, vuelvo. Ok, diez, veinte, treinta, no me llamen ahora que me tengo que conseguir, acá, hello, acaba, dime rápido que estoy trabajando, esta baja se abre a las ocho y se cieja a las dos, bye. Ay, Dios mío, estoy interrumpiendo a uno para cosas innecesarias, vuelvo. Diez, veinte. ¡Yupi! Dios mío, qué timing, qué timing, mijo. Nena, pero ¿qué te pasa? Que estoy cuadrando y me descuadro, cuadrando y me descuadro. Nena, pero si tú siempre andas descuadra. Mamá, y especialmente ahora después de las fiestas de Navidad, mamá, estás bien cuadradita. Mamá, esto ahora pasteles, lesión, arroz con gandú, mamá, ya tú te comiste. Tú sabes una cosa, que a mí lo que tú me estás diciendo ahora mismo me jebala, ¿ah? No me afecta para nada, porque en estos casi seis pies hay que echarle comida, papá, que yo soy rica, rica. Estos muslos tienen que comer, pernil, carne, cosas, mira, te mueron. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, mamá, eso es verdad, porque el muchacho sale mejor pagándote la universidad que pagándote un almuerzo. Ay, qué estúpido eres. Mira, ¿por qué tú estás aquí tan temprano? ¿Qué pasó? Ay, mamá, porque ya como tú me ves, mírame, mírame, estoy... Shedding bright like a diamond, mamá, siempre es shupilicious, pero estoy con ganas de cambiarme el look. Entonces, llamé a una estilista para que me cambie el look, para que me cambie el pelo. Me dicen que es la mejor, yo no la conozco, pero es la mejor. Ok. Mira, mira, me está llamando ya. ¿No te vas a cambiar el look? Claro que sí. ¿Hola? Sí, sí, mamá, soy yo. Ah, mira, bien, mi amor, es para decirte que voy a salir ya de camino para que me envíes el pin. Ay, pues claro que sí, mamá, te lo envío. Mira, me dicen que es la mejor, yo estoy loco por un cambio de look, me quiero ver fabuloso. Pues tranquilo, que eso lo resolvemos tan pronto yo llegue. Ay, pues gracias, mamá, te envío el pin ahora. Vale, te veo. Ok. Ay, pues envíale el shupil, mamá, esto va a ser maravilloso. ¿Te puedes callar ya? ¿Te puedes callar? ¿Para yo poder seguir trabajando y contando aquí? Vuelvo a empezar. 10, 20, 30. Mira. ¿Qué es? Esto es sencillo. Conviérteme en servilleta debajo de un aguacero. ¿Para qué me paraste? O más fácil aún, conviérteme en un ticket de tránsito. Para irlo a pagar un sesgo, hacer una fila de 15 horas y que me pudra. O lo tengo más sencillo. Conviérteme en celular viejo de los de tapita. Para que se me parta la antena y no tenga señal nunca. Mauricio, hoy estás en tu salsa. Sí, me ofrecieron un trabajo bien bueno en Hamilton. En la hora, 500 pesos por función. Me llamaron y me dijeron 500 pesos por función. Ay, pero qué bueno que te llamen. Ay, Shupi, pero si tú no tienes celular para que te llames. Ese no es el punto. Ese es el problema que no me enteré nunca y me lo quitaron. Porque como un juez dijo que yo tengo que vivir con 500 pesos y con eso tengo que pagar casa, agua, luz, teléfono, comida. Mauricio, ya, tranquilízate, Shupi, tú. A ti nunca te has dado con hacerte un cambio de look. ¿Un cambio de look? Un cambio de look. Papá, esto es bueno porque los cambios de look tú te cambias la ropa, te cambias tu cabello, te miras al espejo y eres una persona diferente y te sientes mejor por dentro y haces mejores cosas, Shupi, tú deberías hacerte eso. ¿Tú qué? Pues claro que sí. ¿Quieres hacerte un cambio de look conmigo? Cámbiomelo, cámbiomelo. Ay, cámbiomelo, Shupi, yo tengo aquí un montón de ropa, tengo un montón de productos. Ay, ay, vamos a hacer, ven, ven para el baño, para el baño. Si yo salgo en media hora, llámame a la policía. Chévere, chévere. Chévere, Dios mío, gracias. Un momentito de tranquilidad para yo poder cuadrar esto. Uh, ok, ahora fue. Diez. Veinte. ¡Veinte! ¿Qué? ¡Hola! ¡Qué fastidio, bendito Cristo! Carlos, estoy tratando de trabajar, estoy cuadradando, me están interjumpiendo, no me dejan hacer nada. Está bien, ¿dónde están los muchachos? Ay, ahí en el baño con Luiso y Mauricio, fueron los que llegaron, están cambiándose de jopa, qué sé yo. Ok, aquí voy. Uh, tres, cuatro, diez. ¿Y qué hacen ahí? Porque está cerrado, ¿qué hacen? Eh, Carlos, se están midiendo una jopa, están hablando de luxe, de jopa, de fashion. ¿Te puedes quedar un momentito callado, papá, en lo que yo cuento esto? Sí. Por favor, ok, voy. ¡Diez! Voy a estar en silencio absoluto. Y me gustaría contarte las cosas, pero como tú no eres de los... ¡Cállate! No te puedo contar las cosas. ¡Cállate! Si no te las contaría. ¡Cállate la boca! Veinte. ¡Treinta! ¡Cuarenta! ¡Se acabó, se acabó! ¡Ya! ¡Basta, Carlos, basta, ya! ¡Ah, Dios mío, ustedes a mí me vuelven locas, me desesperan! Carlos, ok, ok, vamos a hacer algo. Vamos a jugar el que no hable. ¿Está bien? ¡Pum, cayó la piedra! Momento de silencio. ¿Me quieres decir algo ahora? Dímelo ahora. No puedo porque tú no eres de los men. Acuérdate. Ok. Ay, mira, perfecto. Me voy a quedar callada. No te voy a preguntar nada y tú tampoco a mí, ¿verdad? Está bien, estamos bien. Ok. Uno, dos. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las prueben. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como pinchero. Buscando carne para pasarla con el pincho. Mira, tengo una moraleja que escribí, me inspiré, me inspiré en Hamilton. ¿En Hamilton? Sí, ¿quiere escucharla? Bueno. No eres tú y tirarlo. Mira, este tipo nunca iba al teatro. Nunca. No le gustaba. Se gana la lotería de Hamilton. Pan. Y va para allá por primera vez en su vida. Llega allí y se sienta. Y cuando empieza ese show, que empiezan a cantar ese tipo que nunca iba al teatro porque no le gustaba. Cuando escuchó a esa gente cantar, se paró de la emoción, se le salieron las lágrimas y empezó a aplaudir. Le encantó el musical. Diablo. Moraleja. Siempre un buen canto te saca las lágrimas. Analiza. Oye. Carlos. Qué bueno que estás aquí, papá. Porque tengo que tomarte las medidas para el uniforme. Dale. Dejame apuntarlas aquí. Ay, qué mía. Mira, 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 hay bolígrafos de batecito, ¿viste? De batecito, ¿viste? Déjame cogerte las medidas para el uniforme nuevo, los Rompenolas, que los voy a mandar a hacer. ¿Conseguiste auspiciador? Bueno, tengo problemas con el auspiciador. Porque de conseguir aparecen un montón. Hasta que le digo el nombre del equipo. Tenía un tipo ahí que era Cafetería José. Pero cuando le puse José, los Rompenolas, me quitaron el auspicio. Porque imagínate, Cafetería José, los Rompenolas, nadie quiere comer allí. David, yo te puedo ayudar. Mira, la camisa puede ser medium. La camisa es medium. El pantalón 30 de largo y 33 de cintura. O sea, 16 de gorra, porque yo soy bien cabezón. Vamos a apuntar eso. Perfecto. 16 de gorra, ¿verdad? Sí. 16 de gorra. Estamos bien aquí, ¿verdad? Sí, sí, estoy tomando medidas. Está todo bien, ¿verdad? Vamos a estar callados. Callados. Uno, dos. Diez. 20. El pantalón puede ser mejor 34, porque a veces uno es más fluffy para jugar bíblico. Sí, y como tienes correa, te ajusta. Sí. Cállate. Cállate la boca, por favor. De verdad, es lo único que te he pedido. ¿Cuánto ratito tiene la correa? Como cinco. Como cinco. Está bien. Mira, déjame volver a empezar, porque es que para que yo, para que yo, para que me inmuto, para que me inmuto. Uno. Diez. Veinte. Treinta. ¡Vencio! ¡Qué va! Pongo una botella de vino a enfriar rápidamente, muchachos. De que les cuente, conecté a una jeva en una aplicación de estas porcitas y viene para acá. ¡Oh! Viene para acá, papá. Nacho, es una aplicación nueva. Este, bien importante, salió nueva, es un palo. Se llama Mojando el Nugget. Oye. O sea, tú lo que tienes que hacer es dar tus datos, poner tu información. Y bueno, ya conecté una jeva y viene para acá. Vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Se llama Mojando el Nugget. Mojando el Nugget. Esa misma es, ¿ves? La del Nugget que se ve mojado. Entonces, tú la bajas y empiezas a poner tus datos poco a poco. Entonces, ellos te consiguen la jeva ideal para ti. Mira, y tiene doñita, ¿viste? Tacha, y le compra un caronchito, un mamí caliente. Mira, mira. Anda, beso ahí. Mira a ver si escribí bien Nugget. Sí, esa es Mojando el Nugget. Y ahí tú pones también este. Pero espérate, Carlos, 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 Carlos. Carlos, tú no te vas a meter ahí, ¿verdad? Por curiosidad. Carlos, bendito. Si tú te metes ahí, linda, se entera, tú te vas a tener que mudar a Alaska, Carlos. Permiso, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. ¿Ustedes pueden hacer un poco de silencio y hablar entre ustedes mientras este ser trabaja? Eso es lo que estamos haciendo, hablando entre nosotros. Pero bajito, bajito. Ah, bajito. ¿Pueden hablar bajito? Sami, me dejas tomarte las medidas, pero dígame nuevo. Seguro, papi. Es que, oye, está buena la aplicación, ¿viste? Sí, te la voy a hacer fácil. El pantalón soy 30, 8 pa'lante. Medium de camisa y 14 de gorra. Ok, gracias. Gracias, Sami. Aquí voy. ¿Ok? Contando. Silencio de los muchachos. Es que le do... Diez. Veinte. Treinta. ¿Quién es? ¿Quién es esta? Estoy buscando a él. No tienes nada más que buscar. Estoy aquí pa' ti. Ah, bueno, pues vamos rápido a lo que vinimos, que tengo gente esperando. Yo no estoy mejor de lo que yo pensaba. Pero, ah, mira, esto está bien brutal. Déjame verte bien. No, no, espérate, espérate. Déjame hacerte el favor completo. Jáltate esas pupilas, mamita. Jáltate como puerca con esas pupilas. Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí, ¿eh? Bueno, no está mal. Ok. Más corto de lo que yo esperaba. Más cortos. Espérate, espérate. Bueno, y bueno. ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Cómo que corto? Bueno, sí, bastante corto. Yo, yo no creo que yo pueda hacer mucho ahí, mucho trabajo en eso. Pues mira, déjame decirte algo que hasta ahora nadie se ha quejado y eso le ha cogido trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo sin parar, tú sabes. Bueno, déjame, voy a ser sincera. Ok, ok. Lo que pasa es que a mí me gusta largo. Ah, Dios. Y eso está demasiado cortito. Baja la voz, baja la voz, baja la voz. No, le te corto frente a mi pano, ¿ok? Permiso, este... Pero mira, tampoco es que te tienes que dejar llevar por las apariencias. Tú pégate y chequea para que tú veas. Bueno, es que mirándolo bien, ¿verdad? Por encimita se nota que está un poco maltratado. Sí. Bastante, o sea, ¿tú te lo cuidas bien? Ay, Dios mío. Bueno, tú sabes, yo lo uso. Lo uso bastante, pero, o sea, maltrato así como que maltrato tampoco porque, o sea, yo le doy cariño, yo lo quiero como mi alma, o sea, como mi vida. Yo lo trato siempre lo mejor que yo... Es que es como demasiado maltratado y te voy a decir una cosa. Si no te lo cuidas, se te va a caer. ¡No! ¿Por qué? Perdóname, ¿y hay algo que yo pueda hacer? ¿Algún tratamiento? Ay, no, pues claro. Por supuesto, eso es mucha vitamina. Ok, ok. Hidratarlo, tratarlo bien, darle cariño y cortar un poco. ¡Ey, ey! ¡No! ¡Ah! ¿Pero es que tú piensas que es un rabo de la cartilla o que es su bolvizare? Bueno, tienes que cortar un poco para que coja fuerza. Mira, tú tienes que seguir todo el procedimiento que yo te voy a enseñar porque si no, se te va a caer. Ya te lo dije. Se te va a caer y a cortar un poco para que coja fuerza. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú me permites tener unas palabras con él? ¡Claro! Papito, tú has estado conmigo en los mejores momentos de mi vida. Yo no te voy a dejar solo, yo no te voy a... ¡Vamos a salir los dos de esto, ok! ¿Tú me permites ir al baño para tener... No, claro, claro, no, adelante, claro que sí. Conmigo, ok. Ok. Gracias. Claro, para eso estamos. ¡Oh, Dios mío! Hola. ¡Diez! Mira cómo estoy caminando, Pati. ¡Veinte! ¡Treinta! ¡Mira, Mauricio, avance! ¡Tú no tienes más nada que hacer, nene! ¡Está bien! ¡Ay, qué bueno llegar a los muchachos! ¡Ya estamos aquí! ¡No, ese me quedó! ¿Qué le pasa a Chimí? ¿Y qué le pasa a Sammy? ¿Qué qué? Que estás llorando aquí. A ver si se callan, déjame contarte, nene. Dios mío. Porque es que siguen... ¡Hala, lala, shala, lala, lala! Hablando. Sammy, va a joder que es una aplicación para conocer gente, para conocer pareja. Entonces se encontró con la muchacha y la muchacha le dijo un montón de cosas bien fuertes y se siente mal y a jancó para el baño. ¡Ay, pobre hombre! ¡Luiso, qué bueno que estás aquí! ¡Ay, dímelo! Necesito, eh... Necesito tomarte unas medidas para el uniforme nuevo de los Rompenolas. ¡Ay, claro que si yo me puedo escoger el color! ¡Luiso, el uniforme es uniforme! O sea, igual para todo el mundo. No puedes escoger un color aparte. ¡Ay, no hay su pintivo alidad ahí! Aparte que mucho estoy haciendo que te estoy dando un uniforme porque tú lo más que haces es chillider. ¡Ay, bueno! Acuérdate que mi pantalón es 29, camisa medium, ¡ay, y conseguimos un sport bra doble B! Así que hay veces... ¡Ay, ay! Y de todo esto, ¿está bien? Ok. Ok. ¿Ya? Uh-huh. Uh-huh. ¿Dónde? Diez. Veinte. ¡Fuera! Oye, nunca viene nadie hasta abajo y hoy ha venido todo el mundo. Hola. Sí, hola. Estoy buscando. ¡Ay, no! ¡Qué más, más, más que aquí estoy! ¡Estoy listo! Ven, ven, rapidito, 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 rapidito. ¿Cómo tú me ves? Bueno, sí, hola, pero es que yo te imaginaba como un poco distinto. ¿Cómo que distinto? Estoy bien fabulosa como me imaginaba. Bueno, no sé cómo me hablabas. Yo pensaba que eras una cosa como bien diferente, no sé. Cuando me llamabas sonabas bien distinto. Bueno, pero no me vas a invitar a tomar nada. Nena, pero qué cachetera tú eres. Espérate, mamita. ¿Tú quieres tomarte algo? Ay, sí. Un vinito para lo que vinimos. ¿Qué le pasa a esta? Seguro. Bueno, bueno, no, ¿sabes? Betty, Betty, dame un vino. Una botella vino. Abre una botella vino para nosotros. Pero, mamá, no te ajume, porque después no me lo hacen bien. Ay, bebe, relax, hijo, es que mejor yo lo hago. Bueno, bueno, mamá, pues bebe, bebe entonces, si tú lo haces mejor así, qué bueno, porque, mirá, ¿qué tú crees? Yo como que necesito un cambio urgente, ¿verdad? Bueno, no es lo que yo esperaba, yo esperaba como otra cosa, no sé, yo esperaba como que algo como más fuertecito, pero, pero está bien, está bien, vamos. No, mamá, si tu es pasión, eso es edgy, mamá, ¿no te gusta? Bueno, es que no me gusta, pero no me gusta mucho, pero ya estamos aquí. ¿Y yo? Ana. ¿Y yo? Dile que no me vuelva a dar. Que es un poco sensitivo, un poco sensitivo. Bueno, está bien, pero yo no me voy a dejar llevar con la primera impresión. Ay, pues claro. Que no, mamá, pues aquí tú tienes un taller grande, porque yo no me, ay, yo no soy así con cualquiera, a mí tiene que ser suavecito y me tienen que convencer. Ay, pues mira, hasta ahora. Porque la última, la última, ay, Dios mío, la última que brego con eso casi me lo es barata, mamá. Ay, me lo dejó hecho canto. Eso era, sa, 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 me lo quemó. Mamá, me lo quemó. Bueno, es más decirte, casi se me cae. Ah, casi se me cae. Yo estuve, ¿sabes qué? Yo me lo tuve que picar. Me lo piqué, me lo piqué para que esto cogiera fuerza, pero no te preocupes porque ya creció y cogió curva. ¿Qué? ¿Qué? ¿Más? ¿Algo más? Bueno, por lo menos a mí nadie se ha quejado, te lo aseguro. Qué bueno, qué bueno, mamá, porque yo te voy a decir una cosa. A mí no me gusta hacer lo que hace todo el mundo, a mí me gustan hacer cosas diferentes. A mí no me gusta estar así, a mí me gusta cambiar a cada rato. Eso de estar igual, no me gusta cambiar a cada rato. Ya lo sé. Pues a mí me encanta porque yo soy tía que embelequera, embelequera. Qué bueno que embelequera porque a mí me encanta experimentar. Pues a mí me encanta hacer cosas bien locas. Eso de la monotonía conmigo no va a estar así igual todo el tiempo, no, no, yo tengo que cambiar y hacer cosas diferentes, mamá, ya tú sabes. Yo quiero que tú me dejes diciendo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me encanta! ¡Oh! Espera un momentito, tú eres un mujeriego. ¡Oh, oh! ¡Mamá, yo jamás! Ay, bueno, pues qué bueno porque a mí no me gustan los mujeriegos, para nada. Sí, por jamás, nena, tú no vas a tener este problema conmigo. Ay, pues qué bueno porque mira que yo he tenido una mala suerte pero esta aplicación dice que no falla. Así que yo me voy a aventurar. Aventura, que mamá, que tú puedes, tú puedes... Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Mamá, no! ¿Qué te pasa, Sammy? Un momentito, mamá, yo no soy Sammy, yo soy Luisa Shady Brown like a Dalma. Ah, pero yo estaba buscando a Sammy. Bueno, aquí no lo va a encontrar. Yo no soy Sammy, para que lo sepan. Yo soy Sammy. ¿Qué pasó conmigo? Yo soy Sammy. Ay, yo soy María, la de la aplicación. ¡Es la de la aplicación! Pero espérate, 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 espérate. Si tú eres la de la aplicación, ¿qué tú eres? Yo vine a darle un cambio de look a Luiso. ¡Ah! ¡Ah! Ay, mamá, porque bueno, estás aquí porque necesito un cambio de look urgente y mira, su pelo está brutal que es un amigo que también quiero que lo vean. Yo le cambié ya de look. Necesita el cabello, arreglárselo también, va a ser doble, no importa, me cobrás lo que sea. Vamos, Mauricio, para que todos te vean. ¡Miren al nuevo Mauricio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, pero qué humor es más interesante! ¿Cómo se llama? Él se llama Mauricio, pero él no viste así, él no es así. Él no es así. Hállate a la boca, yo he visto así, sí. ¿Cómo estás? Mauricio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vente para allá! ¡Sate! ¡Sate! ¡Sate para allá! ¡Gracias! ¡Permiso! Él, 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 él no es así, ¿sabe? De hecho, él siempre está hablando de su ex, háblale de su ex. No, ex eres tu ex amigo, vete. Sí, ¿quieres algo de tomar? ¿Quieres algo de... Perdón, tengo que tomarte las medidas para el equipo, para el uniforme. Las medidas fáciles, medium de cabeza. 32, 32 de pantalón. Ajá. Y de zapato, 23. ¡Ah! ¿Quiere? Dame un vino acá, con cannabis, para que se te abra el tercer ojo. ¡Ah! Medicinal. Toma. Vamos a brindar, negra. Ok, ok, ahora todo el mundo está tranquilo, ahora todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está en lo suyo, Betty puede trabajar. Aquí voy. Diez. Veinte. ¡Cállate! Perdón, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Yo no he hablado. No sé, te escuché como que me mandaste a callar. ¿A mí? No sé, yo como que escuché cállate, y yo de la que estaba hablando era yo. ¿Tú escuchaste cállate? Sí. Da un break. ¡Vecina! ¡Ah! ¡Chévere! ¡Dale! La vecina mandó a callar el marido, nena. No sé yo. ¡No! ¡Qué linda! Un momento pensé. Adelante, habla lo que te dé la gana aquí. Seguro, seguro, eso pensé. Gracias, Betty. ¡Eh! Mauricio, oye, qué bien te ves con ese look, debería quedarte así siempre. Si ves algo que te guste, ponte en mi la mulata. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa a Mauricio? ¿Eh? Mira, de verdad que ese pelo como que se ve bien maltratado, maltratado. ¿Está? Mira, mi amor, yo te voy a dar mi tarjetita para que tú me llames y darte así como con cambio de look. ¿Está bien? ¿Qué parece? Mira, qué chévere. Claro. No me interesa. Mira esta. Carlos Mendes Jiménez. ¿Se puede saber qué tú haces? Aquí. Yo no te dije que te quedaras en casa bajando el arbolito, ¿eh? Ya estamos en febrero. Linda, honey, honey. Listen, 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 listen. You got nugget. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Eso es una aplicación que se llama Mojando el Nugget. ¿Mojando el Nugget? Sí, básicamente. Ajá, ajá, ajá. ¿Y por qué sonó en tu celular? ¿Qué es eso? Eh... 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 Explícame ahora. Ok, Carlos, fue un placer haberte conocido. Eh... Carlos, da un break. ¿Pero ya tú me cogiste las medidas? No, esto es para el tabú. ¿Me puede decir para qué es la aplicación? Porque yo... Nada, es una aplicación que yo quería estar experimentando, buscando ahí, experimentando. Experimentando y qué pones en... Porque tú ahí pones cuál es tu persona ideal, cuál se le... Ay, sí, claro, ¿tú te crees? ¿Tú te crees que yo me voy a creer eso que me estás diciendo, ah? ¿Tú te crees que yo me voy a creer, ah? Y saliste tú. Ay... Ay... Tu persona ideal, saliste tú. Ay... O sea, ¿en la aplicación te salí yo o como que...? Como a la persona compatible conmigo. Ay, Carlos, pues... Contra, si es así, pues yo... ¿Por qué mejor no nos vamos a casa y yo te ayudo a bajar el arbolito? A ver. ¿Sí? ¿Qué? Yo te alcanzo ahora, ¿qué? Ok. ¿Sami? Ajá. Ella no salió. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo borro? Ella salió otra. ¡Salió otra! ¡Salió otra! ¡Llega loca! Déjame ver la aplicación a ver qué foto salió. Ay, no me digan estas aplicaciones. ¿Me permite? Ay, se me cago, se me cago. callo, celular, se me cago. Ay, ay, se me cago. Ay, ay. ay, 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 Lo hice por ti ¡Es un iPhone 10! O sea que no voy a poder ver la foto que sale ¡Ni yo tampoco! ¡Mira, Carlos! ¡Ven de Jiménez! ¡Aranza para casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya tienes tus medidas, tienes lo tuyo, ¿verdad? Sí, claro, ya tengo todo Voy a seguir hablando con... 10, 20, 30 Permiso, tú me traes un vasito de agua ¡Mira, me voy aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.